En cuanto a lo que es seguridad y lo que es el avance de agua, son los dos puntos que me encargaron en los medios de comunicación para que se suelan. Traemos aquí, se debe a un mayor control en cuanto a la situación de los servicios urbanos. Desafortunadamente, ya lo digo porque nos tocó vivirlo aquí en la alcaldía, la dirección de servicios urbanos es la que hizo un gran descuento, se le quitó al presupuesto. La dirección de la alcaldía es de la sur, el más tiene que estar en presencia con la comunidad y es una de las direcciones en las que se distribuye su presupuesto prácticamente un 30% y más si nos vamos a discutir. Entonces tenemos que ver en el Congreso que donde hay mayor necesidad, sean las aves en las que tengan que llegar con mayor énfasis en esta situación. En seguridad, tenemos que coordinar a todos. Hay muchos que nos han asustado. Mientras tengamos a una policía madurera, no vamos a terminar. Mientras no le quiremos bien, mientras andamos en una patrulla toda aparellada, ellos han hecho un call. Y por último, un llamado a que se unen. Los encontramos, pero todos respetos. Y cada quien se ha hecho un caso. Hay que coordinarlos. Y no estén los armando bien. Pero yo creo también que hay que dignificar a los policías. Yo creo que debe haber una remisión en cuanto al salario. Yo les digo que el padre, la madre, todos los niños a los que los agreden. Tenemos que dignificarnos, pero también tenemos que dignificarnos desde la percepción de su salario. La verdad que para lo que se exponen y el fin de lo que corren, creo que es poco lo que se les pasa. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Por haber venido. ¿Te regalan, por favor? Sí. Ah.